¿Tú también has escuchado que lo mejor para la piel es el skin care coreano? Pues hoy lo vamos a poner a prueba. Besties, conseguí estos productos que se ven divinos de la marca Atomy. Es una marca coreana y estoy muy emocionada de probarlos. Aquí tenemos el instructivo y dice que este kit se llama Hydra Brightening, que son productos que sirven para hidratar tu piel al máximo y mantenerla joven y bella. Vamos a empezar con el primer paso que es el tónico o esencia. Y vean las capsulitas, esto es lo que más me emociona. Y bueno, vamos a empezar. Voy a poner ya en tu piel lavada, súper limpia. Ok, está como súper ligerito, es como una agüita. Y dice que masaje es para romper las capsulitas. Trae savia de abedul y te ayuda a humectar la piel. Este principalmente dice que es para una piel cansada o estresada. Oigan, huele delicioso y no se imaginan la frescura. Se rompen súper fácil las bolitas que trae, las capsulitas. Está tan delicioso que voy a querer ponerme un poquito en el cuello. Ay, es que no saben qué rico está y qué rico huele. Trae vitamina E, vitamina C, omega 3, 6 y 9. Yo estoy en shock con todo lo que incluye este producto. Y brinda firmeza y brillo. Y de verdad que sí, mi piel se siente como jaladita, ¿saben? Como más firme. Voy a esperar un ratito. Ahora sí que se absorbió súper bien el primer producto. Vamos al segundo paso que es la crema hidratante. Esta crema humectante nos dice que trae una energía antioxidante natural de la vitamina B12. Yo qué. Y vean, es como un tono ligero rosita. Y por eso dice que es un antioxidante rosa natural. Oigan, pues voy a aplicar lo que está aquí para aprovecharlo al máximo. Y... Ay, qué rico. Está deliciosa. Oigan, es que yo nunca había probado productos así con esta textura. Están como muy ligeros y fáciles de distribuir en la piel, ¿saben? Claramente voy a estarlo probando más tiempo y ya poder decirles, oigan, veo mi cara diferente, veo mi piel diferente. Ahorita nada más son primeras impresiones. Vean qué bonita me dejó la piel. Bye.